Suscríbanse a nuestro canal de YouTube, vayan todo para nuestras redes sociales a comentarnos, descarguen el app de Lindy Corporan, ahí y en Spotify también está nuestro show completito, estas dos horas de sano entretenimiento. A continuación voy a hablar de una figura que a mí me tiene muy harto. Yo no lo voy a negar. Una figura que a mí me tiene muy, muy, pero muy harto y que por mí hasta el 2025 hablaría más de él. Estamos hablando de Anuel AA, el dios del trap. ¿Qué ha pasado? Otra vez, otra vez, otra vez. Anuel, descansa, descansa. No lo metimos en el día. No lo metimos en el listado. Claro. Sí, lo llegamos a meter ese día. Dios mía. Bueno, el detalle está que Anuel parece que todavía tiene, ¿cómo se dice? Como que no ha superado del todo a Karol G. Y ha compartido en sus historias de Instagram un pequeño video que a continuación nosotros lo vamos a poner de una joven donde habla de que quiere volver como que su ex. ¿Y quién es la ex? Bueno, Karol G. Sí, porque actualmente él está casado con la señora Yailín. Ay, yo voy a decir que Yailín incorporan tu viabito. Yailín, la más viral. Entonces... Gaby de sangre, sal de ese cuerpo, te lo den. Ay, Dios mío, ya deje de ser culto. Y entonces, en compañía de este video compartido en sus redes sociales, él escribió lo siguiente. Mami, deja a ese tipo ya, por favor. Yo sé que tú piensas así cuando piensas en mí. Solo quiero que veas este video y te atrevas. Llámame, mi reina, que yo te extraño. Eso estuvo acompañado por una serie de emojis, riéndose, como gritando, feliz. Pero vamos a escuchar lo que decía, que yo tengo miedo de poner este video y te... No, no, ella no dice nada. No dice... Ah, ok, ok. Ojalá que lo diga. Bueno, porque... No, ella habla de bolas. Ah, es de bolas que habla y yo pensé que era de teta, pero ok. Vamos a escuchar lo que dice, lo que dice el videíto de la famosa esa que compartió Anuel. Yo también te quiero chupar por tal de que de orgulloso. Llámame. Ahí está. Yo también te quiero chupar. Eso no fue lo que dijo Fernández. Ponlo de nuevo, que es un poco más largo. Y tú me extrañas. ¿Por qué tú no me lo dices? ¿Qué sabes tú si yo también te quiero chupar? Y estamos aquí los dos perdiendo tiempo por tal de que de orgulloso. Ahí está. Ese sí, el mail lo había escuchado. ¡Claro! Sí, sí, esa joven se había hecho viral hace un tiempo, subiendo un video en alusión que dice, si tú me extrañas y yo te extraño, llámame porque tú no sabes si nos extrañamos a los dos y podemos volver a hacer un corito. Ahora bien. Eso no fue lo que ella dijo. Sí, pero para ayudarla. Para ayudarla. Pero para mí, para mí, la ex de Anuel, ¿eh, Ailín? No, él ha tenido dos ex. No, 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 no. La ex es el más reciente, es Ailín. Bueno, pero es que legalmente están casados. ¿Para quién es? ¿Para Ailín o para Ailín? ¿Para Ailín o para Ailín? Bueno, no porque si ya tú tuviste una relación de hace un tiempo y tienes otra, la ex no puede ser si tú has tenido más mujeres hasta la actualidad. Hay un dato en el escrito que pone Anuel. Él se refiere a su ex que tiene a uno. Ailín tiene a uno. Ni Karol G tampoco. Siempre se la ha vinculado con Faye. No, hombre, creo que Faye ni Faye. Faye no da esos números. Que no lo está dando. Ni tampoco nada de nada. Lo está dando. ¿Va a seguir? Porque Anuel, mi amor, la gira entera se la pasó tirando la Faye. Bueno, pero es una estrategia de mercadeo. Ahora, en este caso, es del ex. La ex más reciente es Ailín. Señores, por favor. Yo no creo que sea para Ailín. Por favor, aquí nadie es loco. Ni nos vamos a hacer los imbéciles tampoco. Eso sigue siendo para Karol G. Y ya, eso raye en los ridículos. Eso raye en los ridículos. Mira, Faye no le hace caso. Karol G no le hace caso. Karol G no está en Anuel. Definitivamente. Karol G. Ni Yailín. Ni Yailín está en Anuel. Karol G no va a poner ese huevo. Porque tú sabes lo que un hombre que se dilocó tanto, que hizo tantas loqueras, después de la ruptura que tuvo con Karol G, ya tuvo dos hijos luego de que terminó la relación. Yo entiendo que ya debe de parar de dar asco. Si esta es una estrategia, ya no le está funcionando, porque está rayando en los ridículos, la gente está harta. Yo misma hablo de eso, porque es mi trabajo. Y tenemos que comentar, Farán. Y hay gente que les gusta. Tú sabes, hay gente que le da el seguimiento completo a este tipo de artista. Yo quiero saber si la gente, Richard, abre el teléfono para ver si la gente quiere hablar de eso, si le interesa a Anuel, si es el ridículo del año ya. Porque ya estamos. ¿Qué premio podemos darle a Anuel con todas estas metidas de pata? Pero la verdad. No, no. O sea. Un artista de talla mundial. Sí, de talla mundial, pero que tiene la gente harta. No reconozco. Reconozco. Que nunca pensé que un hombre así diera tanto asco, porque también atrás de Jailin, él dio mucho asco. Claro. Y entonces, la que anda con él es otra. Para que tú veas como las ironías de la línea. Casos aislados, Richard. No, mi amor. Te digo una cosa, hay que decirle a Anuel, como le dijo una vez, yo creo que fue Consuelo a Benja Carolina. O no sé si fue Consuelo la que la mandó a internarse. Anuel, internate. Bueno, pues vamos a internar a Anuel después de esta llamadita. Buen día. Fue Consuelo. Buen día. Dime, ¿te estás harto? Esto realmente es para Karol G, porque él puso acá la bandera de Colombia. Ah, para el colmo de los colmos. Se le zafó esa bandera. No, mi amor. Se le zafó. No, ahorita dice que era la dominicana la bandera. Claro que sí, claro que sí. ¿Y usted qué es? ¿Fue para Karol G, para Jailin, para Melisa, para mí, para May, ¿para quién fue? Eso fue para Karol G. Para Karol G, ¿verdad? Qué vergüenza, compañera. Oye ahora. Pero Karol G, ese señor terminó hace casi tres años. Buen día. Bien político, tío. Hola. Eh, Richard. Dime, mi vida. Cortemos ese tema del demonio en banda, que estamos muy hartos, como dice May. Dios mío. No, no, yo lo dije desde un principio, vida. No, no, yo lo dije desde un principio. Ah, no, él es que da los números. Pero ya yo recibí, ya recibimos dos llamadas diciendo que era para Karol G. Buenas. Para Karol G, buenas. ¿Qué es lo que, Guayayay? Guayayay ni sabe en el mundo que está. Vamos a ver lo que él dice. ¿Te tienes hartos, sí o no? Tú sabes que, Karol G va a tirar donde con agua y con la barbe, eso, mal que tiene, no está nada más todo. Ya, pero Karol G está por encima de Anuel en todo el sentido de la palabra. ¿En qué sentido? Porque la canción no la va a tirar con él. Ya él se fue. Buen día. Good morning. Good morning, mi amor. Y allí en Nueva York, no tan harto de Anuel. Señores, oye, yo soy, Anuel me tiene a mí aburrida, como me tiene, le jodió Guayayayay. Y el otro es que yo decir, pero los tres hay que salir de ellos, de los tres. no, son nuestros oyentes. Mira, escríbeme por Instagram, Edward Familia 1, para debatir esos temas. Buen día. Sí, tú. Buenos días, Richard. Dímelo. Es que Yailin lo tiene chocando con los palos de luz. Yailin lo puso rápido, ¿sí? La Dominicana tenemos ese saoco. Buen día. Buenos días, buenos días. Yo voy con Edward. Lo lógico es que la es, es Yailin. Claro. La es, pero sin embargo la bandera que puso la de Colombia. Se equivocó. Buen día. No, sí se equivocó de bandera. Escucha. Loco viejo. Salta cocote. Loco viejo. Oye, oye, y de que no hay maldita, que venga a hacer controversia. No, parece que todas las está haciendo Anuel. Ahora mismo, las compró toda, Anuel. Pero a él es que le funciona. Sí, bueno. A él es que le funciona. Le han funcionado. El número uno, por encima de Bad Bunny. Bueno. A nivel de redes sociales en la actualidad. Exacto, Bad Bunny no es tan controversial. Por lo tanto. En ese aspecto con su vida personal, Bad Bunny es un tipo muy cuidadoso. Está solo Anuel a nivel de controversia. Bueno, mi amor, porque llega un momento que la gente se jarta. Atención a la pilapia algo, por favor. Él viene con un disco, ¿dice? De Dembow. Bueno, debería. Tiene unos días que no la pega. Él dijo que viene con un disco de Dembow. Y tú supiste, mi amor, porque te tocó verlo el sábado, que cuando él salió, se fue abajo, en el concierto de Alcánjer. La plataforma que más pique da. ¡Ay, gobierno, caqueta tabana! El show del Winni Corporal.